No se puede hacer una afirmación a diestra y siniestra, habrá que evaluar caso por caso. Hay esta información que involucra a la expresión de Oriente Humala, que ha recibido dinero enviado por el juez de Lula. Eso por eso mismo, o sea, no soy juez, pero creo que debe ser rápidamente puesto en investigación. Esas son las declaraciones que ha dado esta persona desde Brasil y evidentemente el fiscal de la Nación, la socialidad ante estos eventos. ¿Sería un exceso entonces, como decían sus colegas, pedir una detección de los presidentes? Lo que pasa es que eso lo tiene que hacer el fiscal, o sea, efectivamente nosotros como comunistas invocamos que sea de toda la solidaridad de los casos, pero es el fiscal, la fiscalía la que tiene que hacer este trabajo y el juez pronunciarse ante esos pedidos. El juez del Ejecutivo, muchos cuestionan que no está siendo tan contundente con las acciones que se debe tomar contra la empresa Odebex por diversas vinculaciones. A ver, tenemos que ser cuidadosos, o sea, nosotros no podemos parar el tren eléctrico, dejar de que las operaciones de tren eléctrico suceden ahorita, en este momento. Tenemos que tener cuidado en todos los, tema por tema, por eso las investigaciones tienen que ser prudentes y cuidadosas. No es que tenemos que hacer acciones porque hay que responder rápidamente a los temas mediáticos, hay que tomar acciones dentro de los marcos de la ley. Y eso es recorrecto. Evidentemente nosotros hemos reaccionado rápidamente y esa empresa ya confesa de actos de corrupción no va a poder hacer negocio alguno en el futuro con el Estado, no puede hacer por los corrupcios. Porque la propia ley que acabamos de emitir sobre las compras del Estado, con la OCE, implica justamente paralizar cualquier acción a futuras empresas que estén sancionadas por corrupción y las que se confiesen ante eso. ¿La cláusula anticorrupción podría permitir que alguno de los contratos sea resendido en todo caso? Eso es lo que vamos a mirar, caso por caso, vuelvo a decir. Caso por caso, lo que hay que es cautelar el interés público ante todo. Y en eso hay que ser prudente, por eso el interés público prima y hay que mirar lo que se... En este tema, porque hay mucha gente involucrada, o sea, veamos los temas porque desde los usuarios hasta los trabajadores hay demasiada gente afectada por qué estas acciones que se han dado en el país no terminen afectadas, por algo, vuelvo a decir. Que al embargo de bienes las empresas... Esas son medidas cautelares que tiene que ordenar el fiscal. Yo sí estoy de acuerdo en que debería tener medidas cautelares para que cualquier operación que hagan ahora en adelante sobre cosas relacionadas con Perú, estén cauteladas por un esquema en el cual el fiscal que tenga la potestad de vigilar que no se lleven a su propósito. ¿Esto es supuestro? ¿Esto es supuestro? ¿Ap Desarrollo del fiscal del fiscal Gracias.